Un cuento de Carilda Oliver Labra Yo era débil, rubia, poetisa, bien casada. Tenía deudas y una salud de panetela blanca. Hicimos una casa pobremente, muchas ventanas, para enseñar nuestros besos a las nubes, para que el sol entrara. La casa era tan bella que tú nunca dormías. Ya no eras abogado, ni poliomelítico, ni nada. Nunca dije, ¿cuándo vas a poner esa demanda? Porque yo tampoco cocinaba. Fueron días como no quedan otros en las ramas. Yo me empeñaba en sembrar algo en el patio. Tus gatos lo orinaban. Pero era tan feliz que no podía decir malas palabras. Ay, una tarde, septiembre tomó parte en la desgracia. Ay, una tarde, Dios estaría sacando crucigramas. Ay, una tarde, pusiste tantas piedras en mi salla, que desde entonces ando inventándome la cara. El cuchillo tenía la forma de tu alma. Yo quería ser otra, hablar de las estrellas. Sobraron noche y cama. Yo me empeñaba en sembrar algo en tu pecho. Tus gatos lo orinaban. Y era tan infeliz que no podía decir buenas palabras. Tarde de otoño, miré las sábanas amargas, el jarro de la leche, las cortinas, y el crepúsculo me convirtió en su mancha. Yo era un clavel podrido de repente, un canario botado. Con empujones que lo gris me daba, entre temblores volví a la falda de mi madre. Pasaron tantas cosas mientras yo me bebía la soledad a cucharadas. Un viernes, un viernes en que tu olvido me enterraba, llegué a la esquina de la casa. Estaba allí como una tumba diferente. Se veía otra luz por las ventanas. Tuve miedo de odiar. Ya era hasta mala. Pasaron tantas cosas. El tiempo fue cosiendo mi mirada. Ahora no pueden asustarme con los truenos, porque la luz me alza. Ahora no pueden confundirme con un libro. Soy la palabra recobrada. Ríanse agujas que en mi carne se desmandan. Ríanse arañas que me tejen la mortaja. Ríanse que a mí también, carajo, me da gracia. Carita Oliver Labra. ¡Feliz momento! Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. desde el centro neurálgico de la Mojó. Mojitas, despiertos, en acción. ¡Bravo! Querida, decirle a tu marido Que lo amo Amo a toda la humanidad Y la humanidad no lo sabe Estoy perdido Y el dolor ya no Ya pertenece definitivamente A la literatura Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y en el universo de la forma Todo es infinito Soy, debo confesarte En antropólogo de la sociedad contemporánea Y como uno entre salvajes Tienen una rara manera A vivir Ay, 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 ay Son primitivos, solo tienen armas contra nuestros cuerpos. Con la palabra, con la palabra todavía no saben qué hacer. ¡Ya, ya, 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 ya! Algunos te hablarán de la guerra, es una ilusión. Te hablarán de la familia, ese es el pasado. Algunos te hablarán de la ciencia, la poesía, es una ilusión. Algunos, los peores, casi incurables, te hablarán todo el tiempo del sexo, la muerte. Debes saber tú, también es una ilusión. La diversión, la verdadera diversión, no sé cuál es. A veces un rayo devastador de alegría, cruza el corazón inesperadamente. La verges no existe. 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 ¡Bravo! Bien. Comienzo a psicoanalizarme no para curar ninguna herida pasada, sino para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 91-758-1940 91-758-1940 Muy bien ¿Tenemos algo por ahí, Norma? Sí, un aforismo que dice, noche 596 del libro de las dos mil y una noches Y dice, es imposible ganarle a la brutalidad del tiempo Un buen poema siempre dura más tiempo que una buena mirada Y creo que este es mi nivel ondulatorio Vivir como si ya hubiésemos vivido es algo malo para todos Los instrumentos de conocimiento, marxismo, psicoanálisis, poesía No pueden de ninguna manera transformarse en modos de vida Ya que resulta absolutamente imposible vivir como una mercancía Un falo o una metáfora Muy bien Les habló el amigo invisible Ninguna locura es magistral Es decir, ninguna locura puede dejar ninguna enseñanza Comience su psicoanálisis Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0 91-758-1940 91-758-1940 Bueno, y les hemos traído hoy un fragmento de una conferencia leída en el Ateneo de Madrid En el año 1921 de Vicente Huidogro Dice así Aparte de la significación gramatical del lenguaje Hay otra Una significación mágica Que es la única que nos interesa Uno es el lenguaje objetivo Que sirve para nombrar las cosas del mundo Sin sacarlas fuera de su calidad de inventario El otro rompe esa norma convencional Y en él las palabras pierden su representación estricta Para adquirir otra más profunda Y como rodeada de un aura luminosa Que debe elevar al lector del plano habitual Y envolverlo en una atmósfera encantada En todas las cosas hay una palabra interna Una palabra latente Y que está debajo de la palabra que las designa Esa es la palabra que debe descubrir el poeta La poesía es el vocablo virgen de todo prejuicio El verbo creado y creador La palabra recién nacida Ella se desarrolla en el alba primera del mundo Su precisión no consiste en denominar las cosas Sino en no alejarse del alba Su vocabulario es infinito Porque ella no cree en la certeza De todas sus posibles combinaciones Y su rol, su rol Es convertir las probabilidades en certeza Su valor está marcado por la distancia Que va de lo que vemos a lo que imaginamos Para ella no hay pasado ni futuro El poeta cree fuera del mundo que existe El que debiera existir Yo tengo derecho a querer ver una flor que anda O un rebaño de ovejas atravesando el arco iris Y el que quiera negarme este derecho O limitar el campo de mis visiones Debe ser considerado un simple inepto El poeta hace cambiar de vida A las cosas de la naturaleza Saca con su red todo aquello que se mueve En el caos de lo innombrado Tiende hilos eléctricos entre las palabras Y alumbra de repente rincones desconocidos Y todo ese mundo estalla en fantasmas inesperados El valor del lenguaje de la poesía Está en razón directa De su alejamiento del lenguaje que se habla Esto es lo que el vulgo no puede comprender Porque no quiere aceptar que el poeta Trate de expresar solo lo inexpresable Lo otro queda para los vecinos de la ciudad El lector corriente no se da cuenta De que el mundo rebasa Fuera del valor de las palabras Que queda siempre más allá de la vista humana Un campo inmenso Lejos de las fórmulas del tráfico diario La poesía es un desafío a la razón El único desafío que la razón puede aceptar Pues crea una, crea su realidad En el mundo que es Y la otra en el que está siendo Es un fragmento Se puede seguir leyendo en internet Bravo Yo creía que se trataba de escribir bien Yo pensaba que se trataba de estudiar algunas cosas Yo pensaba que se trataba del amor Yo llegué a pensar que se trataba del goce Yo pensaba demasiadas cosas que no fueron Yo creía que alguien me devolvería lo opuesto Y lo opuesto era para poder entrar en el juego de la vida Así fue como perdí las primeras partidas Esperando que me devolvieran el dinero de la entrada Un tío va al médico Porque tiene la pincha de color naranja Pues sí, doctor, que la tengo naranja Vamos a ver ¿Usted mantiene relaciones con animales? No, por favor, que salvajada ¿Y con drag queen o similar? No, no, que va, si fue yo menos que el papa Pues no sé ¿Lee usted revistas porno? Tampoco, doctor ¿Y películas? ¿Le gustan las películas X? Ah, eso sí Los viernes por la noche Mi película porno del Canal Plus Y mi bolsa de chetos Que no me falten Para la inteligencia Es necesaria la realización cotidiana y continua De un trabajo Les habló el amigo invisible Muy bien ¿Y qué trae los mejores hoy? ¿Cuáles son las...? Bueno, ahí tenemos una portada en un diario nacional Que sale el político Íñigo de Rejón Diciendo que solo habrá gobiernos progresistas Si nos entendemos con el PSOE ¿Qué opináis? ¿De quién es? Íñigo de Rejón Sí De Podemos De Podemos Exactamente A mí me parece que sí Son más que solos Son más que solos Claro, que si somos más podemos ser mejores, ¿no? Pero eso no sería venderse al diablo Pero no, no Pactar no es traicionar Pactar es acordar No traicionar Sí, pero ya sabemos lo que es el PSOE Ah, un terror Sabemos lo que es el PSOE No, pero ahora sí Con otras fuerzas políticas No sabemos cuál es el nuevo proyecto Claro Y aparte también hablando Si se ponen a hablar Se pueden transformar, ¿no? Pueden producir algo diferente Pero claro, tienen que hablar Hombre, también la situación del PSOE En sentido encabezado por Pedro Sánchez Tras lo que le ha pasado a Pedro Sánchez en este tiempo También es un incentivo Para pactar con Podemos Es decir, que su propio partido Le traicionó Claro Es decir, que darse cuenta De que en su propio partido Había más facciones Que tendían a esa derecha Que se supone que era Un puerto contrincante, ¿no? Entonces es una oportunidad Que los españoles tenemos Y también que la izquierda española tiene Pues bueno, para aliarse Y ser una alternativa Frente a estos gobiernos Que, bueno, que están atentando Contra los derechos sociales Sobre todo sería para eso, ¿no? Para sacar de los que están ahora Primero sacarlos del poder Porque es la primera acción Con la cual hay que trabajar Y después se verán Porque también hoy En una incursión que hacíamos Uno se da cuenta O no sé si los españoles nos damos cuenta De que el franquismo no ha muerto Es decir, que también habría que plantearse Se verán en el valle de los caídos Bueno, no llegamos a entrar Porque cobraban una barbaridad Y ese dinero no se va para los españoles Evidentemente Entonces te hace pensar, ¿no? Que los enemigos del pueblo español Son dueños de España Y son los que nos siguen dominando a todos Y yo creo que los españoles Nos damos cuenta de eso Ahora no se están volando Se ve muy claramente Digo, que también en el sol Se ha visto, se ha puesto como la baraja Las cartas boca arriba Se ha visto que, como decías Hay una facción hacia la derecha Y se están viendo esas cosas Esos resquicios Eso que queda Es que es impresionante Como un monumento del franquismo Cobra a los españoles Para ir a visitar algo Que tendría que ser de todos los españoles Y sin embargo el otro día Se criticó que la Universidad Complutense Se criticaron a la alcaldesa de Madrid Por haber puesto Un monumento en honor A los soldados Y a la gente internacional Que vino a ayudar a la República Entonces Pero creo que es como cada vez que hay un gesto Por un bando del otro Que esa doble España Es que todavía queda eso No se ha resuelto esa situación De ese cambio de la dictadura Quedan todas las piedras Quedan todas las piedras Los monumentos Los edificios La historia La historia grabada en la piedra Es muy difícil pasar todos los días Por ese lugar Cantidad de gente visitando Que era el escorial Y la tumba de los caídos Un montón de personas ¿Cómo te sacas eso? ¿No? Si te dicen en el colegio Que eso es bueno Se inscriben en la historia Bueno Y cuando En la judicatura En el ámbito militar En los ámbitos de poder Se han habido franquistas Así es Entonces Franquistas que han intervenido En esa dictadura represiva Y bueno Y donde Como también decís Cuando Desde otra perspectiva ideológica Se reprime cualquier ¿No? Puesta de manifiesto De que también hay personas En España Que piensan diferente Y eso está Totalmente mal visto Pero también tiene que ver Con que no se ha hecho ¿No? Que nunca se ha juzgado nada Exactamente Que no hubo otra decisión No No hubo otra decisión No Y además Actualmente Digamos que Estamos regidos Por esas leyes Porque Porque la ley Mordaza Es una ley Que está en vigencia Y se hace Más nueva Es que No hubo No hubo Ninguna protesta Sí Sí hubo Bueno Pero que Pero que Estamos muy Muy calmaditos En relación A lo que nos hacen Claro Que somos más Los Los Las personas Los integrantes Del pueblo Sometidos Que aquellos Que dominan O manejan Los gestamentos De poder Que somos más Y sin embargo Permanecemos Pero también someten Haciendo Que no puedan pactar Y todo eso Es una forma De someter Claro Porque al final Si no pueden pactar Porque si hubiesen pactado El peso y poderlo Ya no estaría Pero no pueden pactar Pero no pueden pactar Si pueden pactar Pero hay que aprender a hablar Hay que aprender Como decía Norma También Pierdo al pactar O ganamos La posibilidad De seguir avanzando También es eso Que a veces Es que podemos Empezar a decir Empezar y empecé Es lo mismo Eso yo creo Porque no es así Se demostró que sí Ahora no Porque en algunas cosas Antes Se ha visto En el peso Hoy te dirijo Iba así Porque era la voz De González Era para diferenciarse También ¿No? Eso sí O sea, luego también ¿Cómo? No, que en ese momento Los que tenían el poder En el sueño Eran González Susana Mías Yo que sé Guerra Aznar Ahora cambia Aznar Sí Bueno Están duros Sí, sí Sí Aznar está en contra De Rajoy Pero Pero traicionándole Puede acabar en el sueño No lo ve Ya no Por eso que hay una Una pregunta Que te haces ahí Que es interesante ¿No? A ver si los españoles Claro La pregunta que yo me hacía Era ¿Somos los españoles Conscientes De que el franquismo Sigue vivo en España? Sí Y si ganaron las elecciones Claro que sigue vivo Bueno, pero porque tú reconoces Que el gobierno es franquista Pero la gente No La gente dice que son De derechas No Lo que pasa es que Hay mucha gente franquista Que intenten tirar Algunos caídos Ya verás lo que sé O poner Porque podían hacer Una cosa al lado Así yo que sé Para por lo menos Relativizarlo Pero no hay nada Está solo en la montaña ¿Qué? La Cruz Le podían poner a la una Yo que sé Una Venus Una Venus Algo ¿Sabes? Es que es muy fuerte Tener una ventaña Pero está solo en esa montaña Nadie se ha demostrado Después de haber derrocado Eso Es que no No se ha demostrado Fue una transición Que fue preparada Pero no ha habido transición No ha habido transición No hay democracia Fueron los mismos Claro No hay No se ha demostrado El poder No Los desplazaron De puestos Pero que siguió Todo ¿Cómo en una democracia No haber derecho A la manifestación A salir a la calle A hablar ¿Cómo no? Y eso que nosotros Nos mandamos ¿No? Sal a la calle Sal a la calle Pero tiene más penalidad eso Que Delito Buenísimo Sí ¿Puedo leer un aforismo? Sí Se comen la ley Para cometer Algunos crímenes pendientes Para luego Culpabilizados Imponerse Una ley Imposible De ser sostenida En presencia De otros Se comen la ley Se comen la ley Es una historia De sanidad No hay preguntas Después Ah Hoy me sorprendí Yo Porque leí En el ABC Era o el país Que la primera Causa De muerte En Estados Unidos No es Ni el SIDA Ni el cáncer Ni el infarto De miocardio Ni nada de eso Que la primera Causa Es la drogadicción De las drogas Legales E ilegales Sí Entre las drogas Legales Está toda la farmacología Primera causa De muerte En los Estados Unidos Cosa que me sorprendió Y en España Ya dijo la doctora Alejandra Manasa Que es segunda O tercera Los medicamentos Pero es una barbaridad Es una barbaridad Por encima De los accidentes De tráfico De las enfermedades Y que hayan incluido Las drogas legales Ahora Que son todas las farmacologías Claro es que van a abrir El abanico Para que puedan Generar más adictos Y van haciendo Más drogas legales En Estados Unidos En Estados Unidos Me parece que hay más drogas legales Que aquí Porque tomas una Que te intoxica De alguna manera Entonces te dan otra Para deshacer el efecto Que produjo la anterior Y así Y son todo ventas Son mercancía Yo conozco la historia De un tipo No sé de dónde Sí A ver Pero yo me acuerdo De una película En blanco y negro De los años 50 De Estados Unidos Un tipo que sale De la cárcel Que fue también Una temporada En el hospital psiquiátrico Y se ha denunciado En la película Ya decía No, me han hecho Drogadictos De sus pastillas En la película Cuando él sale Ya Sí, sí Ya denunciaba Que hace No lo sé Pero hace años Que nos están Drogando Bueno y si fuéramos Casa por casa Preguntando a la gente Que toma Es que un 80% De la población Toma Psicofálmico Porque produce Una adicción Además Claro, claro Los armarios No? Llenos ahí Pero Sí De las pastillas Del abuelo Entonces los chicos Van y se toman La pastilla Del abuelo Y hacen un cóctel Y después No le pasó A la misma Que me dictaba Que por cierto Tenemos aquí Comentarios Sí Que aquí Carlos Fernández García Dice adelante Jacintia Dice hola poetas Jacqueline Marmorejo Dice Comienzo a psicoanalizarme Un poema Siempre dura Más tiempo Que una buena mirada Mendizaba Lóscar Dice hola Maestro Marilén Bolón Dice hola Buenas tardes A todos José Antonio López Piqueras Dice siempre Una minoría Ha gobernado A la mayoría Mendizaba Lóscar Dice aquí En Argentina Se vive En un clima De incertidumbre Si manifiestas Si manifiestas Te dan palos Despidos Tengo a que dar Un trabajo Los gremios Los gremios No reaccionan Los gremios No reaccionan Están que están Y José Antonio López Piqueras Dice la mitad De los militantes Del PP Son franquistas La mitad De los militantes Del PP Claro Pero usan el miedo Usan el miedo Siempre Al proletario Al trabajador Siempre El poderoso Ha utilizado el miedo Pues eso Del despido De eso Y ya Claro Cuando somos más Somos más Si nosotros No pueden Sostener Entonces Que hay que dejar El miedo atrás Claro Que la única manera De cambiar las cosas Es empezando a hablar Empezando a moverse Empezando a no Pero también me parece Que hay que valorar Porque Porque El miedo a la guerra Todavía Pero creo que Existe No, no Pero digo Que recién Está la gente Pudiendo hablar Recién está la gente Pudiendo sacar gente De las cosas Y enterrarla Recién Digo que también Hay que reconocer Eso Que a pesar De que pasa Lo que tú dices Que sigue el franquismo A tope Digo todavía Hay cierto temor Incluso A no toquemos esto Porque enseguida Arman una Digo Pero también Hay que reconocer Que algo se va pudiendo decir Que por lo menos Alguien Las víctimas En algunos lugares Tienen espacio Para ser escuchadas Bueno En la cámara ¿No? En la cámara De diputados Podemos Están No paran No paran De denunciar De estar ahí Exponiendo La situación actual Denuncian Y cuentan Con la España Real En la cual vivimos No es a España Donde ellos Dicen que todo va bien Claro Y también El grupo 0 Lo recital de ayer Cuánta gente lo vio También eso Wow Un montón Mucha gente De los recitales Un éxito De convocatoria Ayer me decía una persona Esto es una isla Es una isla La poesía En medio de la prosa La labor que el grupo 0 Lleva haciendo 40 años En España Es fundamental Para España Ha sido fundamental Si no fuera por eso Es como el único lugar Por donde no se escapa Se puede pensar Somos muy afortunados De tener también Ese lugar de producción Y de difusión De la poesía Y del psicoanálisis Que también nos abre los ojos Y nos dice Oye, que la poesía Y el psicoanálisis Son para todos Para democratizar Verdaderamente Un derecho de todos Claro Nosotros somos producto También de eso Exactamente Y además Está abierta la matrícula Para el nuevo curso Usted también puede estudiar Psicoanálisis Llama al teléfono 191-758-1940 O entre en la página web www.grupocero.org Porque además Puede estudiar online Es decir que Todos tenemos derecho A conocer la obra De Sigmund Flores Exactamente Muy bien Cruz ¿Nos contaste una canción? Bueno Voy a cantar una canción Hoy estuve en la cocina La letra de Miguelos Carmenasa Y dice así Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Porque mi marido dice Sé que no lo cuido muy bien Mientras creía cebolla Recordé mi juventud Cuando mi cuerpo brillaba Y a él eso le bastaba Cuando cortaba la carne Sentí un raro escalofrío Y vi mi cuerpo desnudo Y él ahí Mirándome Comer Yo sin saber qué decir Bajé la cabeza Y dije La cebolla está frita La cebolla está frita Y nuestra vida también Después al servir el vino Vi todo lleno de sangre Y los soldados morían De amor De amor De patria De honor Me sentí a su lado Me sentí a su lado Esquiva y temerosa De que el hombre adivinará De que el hombre adivinará Que muerto lo aluciné Y después de sobremesa Tomándonos un café Periamente envenenado Le pude decir Te amo 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 Vamos a leer De Grupo Ceres de Imposible Y Psicoanálisis de Líder Acerca de una preocupación Estroboscópica Podemos asegurar Que el submundo de las ideas Puede lo que puede El submundo del sexo Si se trata del hombre Tiene sus límites Llegan solo hasta el poder Donde cada basura Vale más de lo que pesa Vengo de un mundo Donde las piedras Mueren en las piedras Y el hombre Solo Las transforma Voy Hacia un mundo Incalculable Donde todo Brilla por sus uniones Un mundo Construido Por conversaciones Humanas Un claro desafío Contra las costumbres Un gran alboroto Un gran alboroto Que anuncia La muerte de Dios Y el fin De la era animal Para el hombre Basta de piedras Vivir Fue para nosotros Este tiempo Concebir Estos textos Queremos decir Que también Vamos a escribir Sobre el amor Todos queremos vivir tranquilos Ese imposible Nos une en el lenguaje Tomar un té Tranquilamente Matar Tranquilamente Morir Porque no Tranquilamente Tranquilamente Quebrar la vida Del hombre En un instante Doblegar El último sentido Morir Mueren las águilas Nocturnas Los pájaros Celestes Las civilizaciones Y también ¿Por qué no decirlo? Mueren los humanos Y tampoco Está del todo mal Morir Amar Dos zonas Imposibles Para el hombre Simbolizar Simboliza cualquiera Pero amar Pero morir Desencadenar Un universo humano Casi imposible Solo poseo poder Sobre el curso De los líos Solo conozco La dimensión De las montañas Amarnos 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 Lo que mueren Nosotros Otros tiempos Otras palabras Son más convincentes Que el pasado Es un fragmento Carlos Martian Carlos Martian Dice Felicitaciones Me gustaría ver Un perro Echado Venévolamente A sus pies Y por qué no Un termo Y un mate Saludos a todos Gracias Tenemos gatos No te sirven Y a mí Díaz Ese bravo Antes de salir Até a mi mujer Até a mi mujer Y me fui a jugar Al casino central Y al llegar Y al llegar la vi La suerte estaba ahí Esperando la pobre La locura de un hombre Tomándola del cuello Le dije Ferozmente He atado a mi mujer Y vengo por mi muerte La suerte emocionada Pidió champán helado Bebimos y jugamos Hasta el amanecer Triste me preguntó Si yo había ganado Y yo le contesté Libre y enamorado He ganado Ganado La vida He ganado Mi mujer Está atada Y la suerte Me ama Me ama Después al mediodía Con mi mujer Comiendo Le dije Tuve un sueño Donde ella Me amaba Más a la noche Te regolpearon Mi ventana Y la suerte Me dijo Comienza La mañana No eres Un jugador Y a dormir No podrás Vendré Todas las noches A llevarte Conmigo Y hacer Y hacer en el casino Delante de la gente Un amor Con los números De comprensión Y fe Y yo te diré Despacio El quince El diez Y nueve El treinta y dos El veinte Y tu pequeño hombre Querrás que salga el nueve Empecinado y cerco Como cuando eras fiel He ganado Ganado La vida Hoy he ganado Mi mujer Está atada Y la suerte Me ama Me ama Me ama Es el poema treinta Que dice así Cuando ella Me dice Casi llorando Que nuestro pequeño amor Es tal vez Una cosa mala En realidad Quiere decir Mi amor No es tan pequeño Es lo suficientemente Grande Para ser descubierto Por un niño Y darse cuenta Que es malo Al menos Para mí Tengo que aceptar Le digo Que soy un creador Ejerzo el poder De la incertidumbre A veces Sin embargo Me detengo Hay frases Que no puedo escribir Es como si quisiera Estar muerto Luego pienso Lo que dirán De mi sexualidad Después de muerto Y se me van Las ganas de morir Y ella Quiere chupar Y partir Y yo quiero Que ella chupe Y se mire chupando Hacerme gozar Ya que está ahí Todo lo que yo quiera O necesite Pero al mínimo Goce de su cuerpo Al mínimo Goce de su alma Concluye el movimiento Rompe la cítara Y vuelve Con toda tranquilidad A su tumba Al otro día Resucita Para pedir perdón No era necesario Que yo guiara Sus manos Ella solita Guiada por el deseo De ahogarse Con mi semen Lo hacía Casi todo Yo gozaba Pero la perfección En los movimientos Y la velocidad Exagerada En producirlos Me hacían dudar Del resultado Amo y olvido Le dije con orgullo Cuando vuelve el amor Siempre eres otra Con tanta novedad Nunca me aburro ¿Cómo llamar malo? Le pregunto cariñoso Algo que nos da vida Y en mi caso Rejuvenece Tal vez Porque al gozar Algo se muere Algo se descubre De una muerte lejana Que viene del futuro Y que ya ocurrió Y es por ese Contrasentido Amada Que algo goza Cuando nos encontramos Y algo goza Al partir Bueno Está bien Dijo ella Mucho no entendí Pero parece Que tienes ganas De besarme Puedes hacerlo Dijo sencilla Pero después No digas Que soy una histérica Porque primero Te beso Y luego me voy No tengo ganas De besarte Y además No tolero Como creo Un hombre debería Que las mujeres Hagan todo por mí Sin ser Sin sentir mucho Sin desear nada Sin vivir No tolero Y tampoco lo creo A veces Me encuentro pensando Que es tan fuerte El deseo De una mujer Y tal la sumisión Del hombre A ese deseo Que ella no tiene Que hacer nada Ni se le nota Pero ella desea Pero ella desea Y él pone ahí Sobre la mesa Su deseo Sencillamente Como un esclavo Yo gozo Yo gozo Pero ella tiene Todo el poder Y cuando ella goza Y yo soy el poderoso Le ordeno gozar Y ahí Es cuando me ama Hablando de la satisfacción sexual directa Diremos que su privación Se paga con fenómenos que Por su daño funcional Y su carácter subjetivo Displaciente Hemos de considerar Como patológicos Sexo Tenemos todos Comience su psicoanálisis Departamento de clínica psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Y me dice Amar Oscar Deja un mensaje Pregunta Donde está el maestro Y dice Maestro querido El pueblo está contigo El pueblo está contigo Maestro querido El pueblo está contigo Cariño Creo que estás obsesionado con el fútbol Y me haces falta ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado Nos ocupamos a veces de los niños Entonces voy a leer Una cosa que Si se mira desde el psicoanálisis El modo de operar En reunir a los familiares Sin los cuales Es absolutamente imposible La terapia de la psicosis infantil Se trata a la madre Al padre Y si cura la familia Curará De alguna manera El niño Entonces Dice en otro apartado Si el campo de la psicosis infantil Es el de la salud mental Podríamos pensar Que si prestamos atención Desde el momento En que la pareja se reúne Y decide Conversando Que van a tener un hijo Habría una posibilidad teórica De disminuir La psicosis infantil Y la mayoría De las subnormalidades Esto es Un apartado Del libro Freud y Lacan Hablado Número 6 Donde trata Entonces De psicosis infantiles Y subnormalidad Muy bien Claro Estos libros Están a su disposición Entrando en la página web De la editorial Grupo Cero Ahí pueden encargar Y le llevan Por envío postal A su casa Los libros De la editorial Todos los libros Del doctor Menaza De psicoanálisis Y poesía Y otros más Del catálogo Usted también puede leer Estos libros Virginia ¿Una canción? Una canción Jacintia dice La labor del grupo Cero Es el porvenir De una ilusión De Sigmund Freud No solo para España Para el resto del mundo Es un tesoro invaluable Para la humanidad Hoy la tecnología Permite acceder No solo a la formación Ole, ole y ole Bravo Gracias Jan Besos Bien Voy a cantar El adiós de Pepe ¿Os acordáis? Sí Creo que me lo ha pedido tú Bonito ¿Te sabes la guitarra? ¿Qué pan? Te partiré El corazón Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré Te partiré El corazón Aunque sé Que no esperabas Hoy vengo a decirte adiós, adiós mi mujer de letras. Cuando te veo hago una fiesta, escribo y escribo hasta la mañana, después me levanto y escribo otra vez. Te partiré, te partiré, te partiré el corazón, te partiré, te partiré el corazón. Y si algún amigo o amante, señora, me espera enojado por haber tardado, les digo contento que he triunfado algo. Un poema mío ha llegado adiós, poema de nada, me la va del aire, poema de nada, me la ha morido, poema de nada, del horror y el hambre. Poema de nada, me la va del aire, poema de nada, me la va del aire, poema de nada, de nada de mí. Te partiré, te partiré, te partiré el corazón. Te partiré, te partiré, te partiré el corazón. ¡Bravo! 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 Bueno, ayer celebramos la fiesta fin de temporada de Grupo Cero. ¡Qué fiesto! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! La conferencia tertulia, psicoanálisis hoy, con el doctor Miguel Ofermenaza, un recital de poesía, todo final es un comienzo, fue fantástico, tuvimos muchos invitados y bueno, tienen el vídeo disponible en Facebook, pueden volver a verlo. Bueno, hemos terminado la temporada, estamos preparando las siguientes actividades, pero tenemos esa novedad de estar a matrícula abierta para los cursos de formación, visiten la página web www.grupocero.org, infórmense de aquello que sea de su interés o escríbanos a actividades.grupocero.info, que estamos a su disposición. Y además, les recordamos, el psicoanálisis es un derecho para todos, es la única libertad posible, tumbarse en el diván y hablar. Así que, esquíbanos, contaste con un psicoanálista y comiencen su psicoanálisis. Bueno, hay una noche poética, cortita, en la noche 640, y dice así. Deletreo tu nombre, empecinadamente doy vueltas tu nombre, escribo tu nombre, hago con tu nombre una canción. Enquistado, echo babas a mi alrededor y crezco. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. El sexo, 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 el ¡Cansar este compás! Que viene, te desborda, te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piedra, te ata, a la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina Porque dirá que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque dirá que todo el mundo quisiera controlar Controlar, controlar, controlar Hasta el próximo, amigos Hasta el próximo, amigos ¡Chao! ¡Chao! Chao